Grupo Cero Televisión Empezamos un nuevo día ¡Viva la libertad! ¡Bien! ¿Saliste, Virginia? ¿Eh? ¿Saliste? Sí, sí Salí y me encontré un panorama desolador Es de que... Cuéntanos, cuéntanos Yo pensaba que iba a salir Y me iba a encontrar Esa ciudad que dejé Y no Está todo vacío Y la gente que vi Todo el mundo con mascarilla Muy poquita gente Muy poca vía Y todos muy distantes unos de otros Y dije, ¡guau! Que es otra ciudad, ¿no? O es otro tiempo Yo vi gente corriendo Pero sin mascarilla Vi menos gente con mascarilla Otros días Pero... Lo de la distancia Claro Mirando así un poco como con recelos Dando esquinazos Separándose en un poco Pero vaya Yo decía buenos días Buenos días Buenos días Y la gente no dice ni buenos días Es como si fuera No te puedo ni mirar, ¿no? Algunos le dije buenos días Porque te he hecho No, hombre, si van con sus mascarillas Además con los ojillos Se hacen así Pero se nota cuando sonríes Porque se te ponen los ojos así Más tumbados Si es un ambiente árido, ¿no? Aparte de que aquí Plaza de España Está todo destruido Princesas están cambiándolo todo Están con modificaciones Pero sí, claro Es una ciudad en pausa Es como haber entrado en una película ¿No? Hemos entrado en una película Virginia sale a la calle Y ve, joder Dice, estoy en la película Bueno, tú estás en el cuadro Así que hay algo ya ¿Qué pasa? Sabes que nosotras estamos en un mundo O sea, al estar bañadas o sumergidas en la poesía En el psicoanálisis, en la pintura ¿No? Estamos ahí, viviendo ahí Entonces es un mundo distinto, ¿no? Digo, aunque estemos en este mundo Porque tal no es que digamos Digo, que tenemos los pies a la altura de los pies Pero claro, es un mundo con colores No sé Diferente, diferente Y la aridez ahora es mayor que la que había antes Es que ha sido Que casi que no sé O sea, se habla, pero no verdaderamente de la cuestión Se habla de muertos dando cifras Pero no se habla de eso que ha sido En el sentido de enfrentarnos a nuestra mortalidad ¿No? Como especie Que viene Que somos mortales Que tenemos límites Que no lo podemos todo Bueno, que Y que Perdón, pero a mí me parece que Porque las cifras de los muertos El problema fue el contagio No las cifras de los muertos Porque, ¿no? Que ya lo sabemos Hay muchos muertos Todos los días En España En todos los países La gente muere Lo único es que nos lo fueron diciendo Todos los días Constantemente Varias veces al día Y no solamente aquí Sino en Andalucía En Francia Inglaterra Alemania Suecia Por todas partes Pero lo llamativo ha sido Claro, ha sido Esa universalidad Del fenómeno Imagínate Imagínate, Virginia Que todos los días Nos den la cifra De los suicidas En el planeta En el mundo Y no sé qué Que también nos vayan a decir Mira, se ha muerto Y claro, está por ahí Está eso también Porque es verdad Que el suicidio es otra pandemia Que se está dando La depresión y el suicidio Desde hace años Llevamos con cifras De 800.000 al año Suicidios Y mucho más que lo intentan Es una pandemia fuerte Sí, lo que pasa que Sabes que esto ha sido Bueno, como todo Porque tampoco es Los muertos Porque sí O sea, que los muertos Son la causa De que A mí me impacta De nuestras limitaciones En recursos En respiradores En hospitales Que es una cosa Que se podría evitar Claro, pero han comercializado La sanidad Es decir La salud Ahora no se vende La salud Se vende Lo que es más rentable Para los que gestionan La salud Para los que venden La salud Entonces nos encontramos También con esa disyuntiva Que dependía un poco De esa reivindicación De los modelos políticos De la forma De pensar Esa estructura Un poco De gobierno Y que vemos Que sigue comandada Por intereses mercantilistas Y no por el beneficio De las personas No encontramos con eso Porque yo creo Que no va a cambiar Pero yo creo Que, perdón Pero me parece Que es un error Pensar que es Por el interés comercial Que la gente Hace lo que hace Porque como ya Lo hemos dicho En psicoanálisis Lo hemos dicho Miles de veces Es que se ahorraría Muchísimo más ¿No? Dinero Que se podría colocar En otro lugar Utilizando el psicoanálisis ¿Cuáles son los intereses Económicos verdaderos? ¿O qué esconde Esos supuestos Intereses económicos? La ampliación Del ejército De reserva Al final Es lo que A mí me parece Que es como Machacar al pobre Machacar al trabajador Someterlo cada vez más Para que ellos Estén ¿No? Que me acuerdo De un comentario Que una vez escuché Para que haya más diferencia Entre ellos Y nosotros Para que realmente Sea un ¿No? Como si tuvieron Tuviesen miedo De algún contagio Porque el contagio De la pobreza Que dicen Que los restaurantes Carísimos Son para que no haya pobres No que se come mejor Es para que no haya pobres En el restaurante Claro Bueno y ahora Con esto de la pandemia Con ese miedo Que se está infundiendo Es que te intentan Controlar hasta Las prácticas sexuales Ahora también El restaurante Porque quien vaya A un restaurante Diciéndote que te vas a contagiar Que si no sé qué Que si no sé cuánto ¿No? Que me parece a mí también Que es una forma De represión sexual A la gente Que los pasos Que hemos ido dando Los pocos pasos Que se han podido dar Ahora con esto Me parece más que una forma De reprimirnos a todos Por unas vías y por otras Ya estábamos bien reprimidos Para aceptar toda esa nueva represión Porque ya estábamos Bien reprimidos ¿No? Ya estaba la sífilis Ya fue contra la libertad sexual En SIDA fue contra Cualquier libertad sexual En no aceptar el psicoanálisis En las zonas públicas Contra la libertad sexual Claro, pero al final Porque lo sexual Toca a nuestra mortalidad Y es que es como si Se creyeran dioses Porque separando A los pobres de los ricos ¿No? Es como también Esa separación del Olimpo De los dioses del Olimpo Lo que pasa es que no hay A ver, que no hay diferencia De clases con un virus Que hemos visto Que toca a todas las clases sociales ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero toca a todas las clases sociales Hay gente Bueno, pero ahí hay Que se pueden pagar Que se pueden pagar Un lugar donde le van a tratar Y a los que no Que los van a tirar Mira en Ecuador Lo que está pasando Porque no hay dinero Sí, en Estados Unidos O los que no hay dinero Porque el sistema De gobierno actual Ha desmontado Todos los avances Que el anterior gobierno Había establecido En pro de esos beneficios sociales Pero creo que tampoco Te da la inmortalidad A ver, tener dinero Porque si uno no tiene También su disposición psíquica También viene Un objeto que caen Vamos, también Claro, es una ilusión No es cierto Pero es verdad Que el dinero Da cualidades Que uno no tiene Al cojo Le pone 20 caballos Y si el dinero Mueve montañas Que sí Compras el amor Compras lo que quieres Con dinero Lo que quieras No sé Hay cosas que no se compran ¿Cómo que no? Por favor, Laura Por favor La inmortalidad No se puede comprar Hay cosas que no se pueden comprar Bueno, hay quien se ha congelado Esperando que algún día llegue Sí, sí, sí Que han puesto O los que están comprando Un viaje Un clon Para tener órganos Y poder cambiar Digo que Hay intentos Pero entonces está intentando decir Que todos somos sobornables Que todos podemos ser corruptos No, no he dicho que todos No he dicho que todos Todo en principio Se puede comprar Y hay algunos Que ya lo sabemos Que no se dejaron comprar Claro Eso es lo que te estoy diciendo Ah, ok Pero es diferente No es que no se pueda comprar Es que hay algunos Que dicen no Pero se puede comprar el amor Se puede Y hay la mayoría de la gente Porque claro Los empobrecen Para poder comprarlos Pues muy poco Claro Muy poco Claro Como ahora Por el tema de las necesidades básicas ¿No? Y no las tienes cubiertas Claro Si tienes hambre Llevas sin trabajar Sin meses No tienes ingresos Pues aceptas Lo que sea Las condiciones que sean El otro día vi una película Una película francesa Que hay un tipo Que debe tener 60 60 y pico de años Y se pelea en un bar Con un tipo Y le da un puñetazo Y hay otro que lo ve Y dice Uff Este todavía tiene fuerza Es un viejo Pero tiene fuerza Entonces habla con él Y ahora cuenta Que supuestamente Sería de ciencia ficción O es un documental No lo sé Pero lo contratan Al viejo Para ir haciendo Debajo de las discotecas En sótanos De manera ilegal Combates Combates de viejos Y financian Y quien mira Los combates de viejos Jóvenes Entonces no son Combates de gallos Combates de perros Combates de viejos Y cuando Que la palma ahí Pues lo vuelven a colocar En su casa Como si se hubiese dado Un golpe En el cuarto de baño Y lo dejan Y ahí le están dando Un montón de dinero Bueno un montón Le están dando dinero No sé si es cierto Pero bueno Hay alguien Se le ha ocurrido Se le ha ocurrido Pensar eso Y que dice Que entonces Hay un tipo Que presenta Como un espectáculo Es el circo Es la carne Ahí para Para el pueblo Y entonces dice Estos viejos Que ya no sirven Para nada Que les caen Las pieles Ahora Vamos a ver De qué son capaces Y no sé qué Como los gladiadores ¿No? ¿No me ha quedado? ¿Pero es una peli? ¿O qué? Pero lo dice Es algo por la Por nuestras compañeras Así más viejitas Que hoy no están con nosotras Estarán peleándose Están peleándose ¿Qué quieres? ¿Que montemos un circo? La verdad que Están haciendo su trabajo Son trabajadoras Pero sin caer En lo que sería La política Y la ideología Claro es que es muy difícil Bueno no se puede Desvincular uno De la ideología ¿No? Porque No se puede vivir Sin ideología Pero Otra ideología Que pudiera pensar Sin caer en lo mismo De izquierda A derecha Porque al final No es eso Sino que es Lo poderoso Lo humano Humanizar a la gente El problema es Si se puede llevar a cabo ¿Cómo Laura? El problema es Si se puede llevar a cabo Si Cada uno Nosotras Nosotras Hacemos el trabajo De De Seguir haciendo Para seguir humanizándonos Porque no es que Ya soy humana Ya está Ya puedo descansar ¿No? Entonces también Pero Hacemos a la gente Para que pueda Tener ganas También de sentir Que Su humanidad Su posibilidad De vida Las puertas Que se abren ¿No? Su Su vivir Su vivir Alcanzar No sé Cierto grado De vivir Bueno Pero hay algunos ¿No? Porque ahora es como Hay una Una cosa Con la supervivencia ¿No? De Lo que Lo que lleva Es la supervivencia ¿No? Que la Que se vive Por términos generales ¿No? Bueno No se puede hablar En términos generales Pero hay una tendencia O no Se permite Vivir De acuerdo Con tus deseos ¿No? Trabajarte Trabajar Una vida Acorde Con tus deseos Si no es un poco Pues en los caminos Que ya Claro Pero eso que tú dices Tus deseos Que son tus deseos Comprar una casa Tener un coche Y te hace nada Salir No son tus deseos Esos Te los han metido Macho Claro No son tus deseos Que son Que son caminos Donde Es más fácil Caminar por ellos Porque ya están Como O sea están Están subvencionados Están subvencionados Están Todo Todo para llevar Para que sea más fácil Para ti ir por allí Pero claro Hay que hacer Si quieres otro Si quieres trabajar tus deseos En otra dirección Hay que hacer otro trabajo Tampoco sé si más o menos Pero otro trabajo Diferente Yo creo que también Ha habido como un cierto acomodamiento Porque eso que tú dices De la supervivencia Lógicamente es una lucha Que como especie Cada individuo La tiene que llevar a cabo Desde el momento en que nace Es decir Que nadie Esa ilusión De que alguien se va a ocupar De tu subsistencia Tu supervivencia Tus deseos Es un delirio En el que hemos podido caer En una sociedad Donde la familia Sobre protege Porque hay gente que vive así Hay gente que vive Después se deja machacar Pero eso no es una vida Esa no son vida Digo Hay unos que se dejan llevar Bueno pero es una Pero es una patología social Como caigan Que apenas muevan sus piezas Dejan ahí Porque van a por el maltrato Van a por el maltrato Entonces se dejan llevar Bueno pero no Yo creo que nuestra función Desde la ciencia psicoanalítica Es denunciar que eso no es una vida Que eso es una patología De la vida Y fomentada también Por los sistemas Que se aprovechan De esa represión De la capacidad Del individuo Para transformarse Entonces Esta situación Por ejemplo No deja de abrirnos Nuevas oportunidades Oportunidades de trabajo De relaciones De inteligencia En lugar de pensar Que se nos cierran puertas Que siempre se cierran puertas Todos los días Se cierran puertas Se abren otras El problema Es que hay personas Que no están dispuestas A ver que hay puertas abiertas O a cruzar esas puertas Entonces Ese es el problema Que aprovecha la enfermedad Que aprovecha la neurosis Si no esa comodidad De quedarse quietito Y no tener La posibilidad De trabajar Entonces nosotros Le vindicamos siempre Esa importancia Del concepto de trabajo Para la felicidad Para la vida Para la salud Que no hay otra manera No hay otra manera Claro Porque si no Ni siquiera ven Las oportunidades No están en el lugar Para poder verlos No tienen la mirada Disponible Para poder ver Si hay una oportunidad Solamente ven Ese Ense confinamiento Ese Encerrado Por eso el psicoanálisis No cura por consejos Es decir Consejo Nos da todo el mundo Y no sirve para nada No se trata Del consejo De indicarte Que ahí tienes una puerta Se trata Del trabajo De transformación En cada uno De nosotros Para que uno Pueda Permitirse Pasar por esas puertas Sí, Virginia Pero Virginia Me parece que quería Planteaba algo Así Claro Que cuando hablamos De enfermedad psíquica O sea Que la enfermedad Es una institución También Y muy difícil De transformar Sin un tratamiento Adecuado ¿No? Que claro Que a veces Hablamos Desde el psicoanálisis ¿No? Pero que Que claro Hay que llegar Al psicoanálisis También Ya eso también Es otro trabajo Porque está tan Institucionalizada La enfermedad Tan asumida Por el yo del sujeto Que parece una Yo soy así Una personalidad Tú soy así Una forma De De pensar ¿No? Cuando realmente Es la forma de pensar De antepasados Y antepasados Que se ha ido Transmitiendo ¿No? De De mente a mente Entonces claro Es un cambio De la mente Lo que requiere El siglo XXI Es un cambio mental Porque Los cambios En la vida Se producen Tan rápido Que ni siquiera Nosotros podemos Nos volvemos locos A veces De lo rápido Que van los cambios Del mundo Y uno No lo puede seguir Entonces claro Hay que Es bueno Crearse Un Escribir Sí Crearse Un Un buen andamio Para sostenerse En el mundo Ese que se demorona Un andador Un andador Claro Claro No sé si en eso Que dicen Porque estamos Viviendo también Una época Me parece que De transición Porque Este virus Ha venido Un poco A despertar Ciertas Formas Que antes Veníamos haciendo Y que ahora te das cuenta Que no Que ahora toca otra cosa Y hay que sustituir Y se nos está abriendo También otro mundo Diferente Vemos también Las formas de relación Que no se están transformándose Y claro En ese sentido Claro El psicoanálisis Te puede aportar Esa transformación En uno Pero claro No sé si adaptarnos A una nueva sociedad Sin psicoanálisis No Porque la gente dice Que si tenemos que adaptarnos A los cambios A la nueva tecnología En la nueva era Pero claro Adaptarte no es adaptarte A las nuevas tecnologías Sino Transformar una manera De pensar Porque si te adaptas Al mundo que hay No sé yo Si eso es saludable Porque claro Te muestra Lo que decías por la calle La gente está más metida En sí misma No te saludan por la calle Están asustados Tienen miedo Y claro También ayudará Que pueda haber Otra transformación En tu pequeño grupo De personas más cercanas Me parece que hay Muy buena acogida Del psicoanálisis Que hay mucha gente Que viene ahí Para escuchar Al psicoanálisis Como herramienta Humanizante Como herramienta Humanizante Y que se acercan Que se acercan Muchos Y además No solamente Se acercan Muchos Al psicoanálisis Grupo cero Sino que se ve Que está floreciendo La palabra Psicoanálisis Debajo Un poco De cualquier Marketing Que están haciendo Es decir Que están viendo Porque si están Poniendo dinero Debajo De la palabra Psicoanálisis Para publicitar Formación Y no sé No sé cuánto Es porque Esto da dinero Sí Claro Es que el psicoanálisis Nació Se produjo Como un También un mandato social O sea Si se produjo El psicoanálisis Es porque iba a pasar Esto que está pasando O sea Porque ya Todo el sistema Que va transformándose A lo largo de siglos O sea Que nuestra vida Y nuestra duración De vida De cada individuo No es nada Comparada con la duración Que lleva un sistema De su transformación Pero cuando nace una ciencia Porque ya está Todo preparado Para que eso Es una pieza más De ese nuevo sistema Que se está transformando Que se está produciendo Y que nos permite conocer Porque el psicoanálisis Y claro Nos devela Los misterios De nuestra De nuestra mente humana Que si el sistema Hubiera sido otro A lo mejor hablábamos ¿No? Entre Era otra manera De hablar Pero es que el sistema Tal y como está Estructurado hoy en día No permite al ser humano Hablar Bueno Pero tenemos autorización Para usar el psicoanálisis Es decir Que también tiene Sus lugares ¿No? Sus grietas Sus espacios Que no siempre va a estar En el hospital O no siempre va a estar Donde uno Pero está en otros lugares Entonces tenemos autorización Para ponerlo en funcionamiento ¿Vale? Que es algo todavía novedoso Pero tenemos Yo creo que la responsabilidad O O la suerte ¿No? De poder usarlo Para nuestra vida Pero también para las generaciones futuras ¿No? Porque como tú has dicho Es una cadena ¿No? Que sigue A lo mejor todavía Muchas cosas que ambicionamos No se producirán Pero si trabajamos para ellas Algún día Alguien Podrá vivirlas Y eso es muy importante ¿No? ¿Por qué? Porque lo que vivimos hoy en día Y el lugar donde vivimos También hubo Otras personas Que trabajaron para eso Para que tuviéramos medicina Hospitales Calles Luces Entonces es una deuda Que tenemos que pagar ¿Cómo? Pues eso Pues Haciendo un trabajo Para incorporar Esos pensamientos Y transformarnos Cada uno Un poquitín Pero para Para que se vaya Transformando la sociedad ¿No? Claro Eso sería La diferencia Entre un pensamiento Progresista Bueno Que al final Se lo ha comido La política Y no se sabe muy bien A qué se refiere ¿No? Pero progreso En el sentido Del progreso Del humano Como civilización Como ese camino Para vivir 200 años ¿No? Para tener una sanidad Que te permita Que te permita Que los descubrimientos Y los avances Que va produciendo La ciencia Que se hagan efectivos En la población ¿No? Que lleguen a Al ciudadano Que hagan Marcan Real ¿No? En la realidad Yo me pregunto Si eso es real O es posible Porque como está La sobredeterminación Económica Los lobbies La Sí, pero La sobredeterminación Económica No es incompatible Con eso La sobredeterminación Económica ¿Por qué Que la gente Viva más Va a ser Nos va a empobrecer? No Porque si piensas Raro ¿Por qué El arte Y la música No va a producir La misma riqueza O más Que la guerra Es que es más Es una cuestión Ideológica Que sea Porque la sobredeterminación Económica De por sí misma No tendría Por qué Pero me parece Que Ir en contra De la vida Del hombre Que la colaboración En todos los casos Produciría muchísimo Más dinero De poder colaborar Con el otro En lugar de querer Robarle Matarlo Violarlo Romperlo Eso es envidia Eso es infantil Sin embargo La colaboración Que es Con la palabra Ya te reconoces Un mortal Que tienes que hablar Con el otro Para establecer Pactos Acuerdos Y eso produce Nuevas realidades Que todavía Desconocemos A mi parecer Hay Bueno Cosas que vamos A construir ¿No? Que nosotros Ya hemos iniciado Y que nuestros Hombre futuros Seguramente Irán construyendo Que no nos podemos Ni imaginar Igual que la gente De hace cuatro siglos No se podía imaginar Ciertos avances Por ejemplo El psicoanálisis ¿No? Hoy No se podía predecir Pero Que claro Esa colaboración Esa humanización Ese poder hablar Con el otro Nos permite Pues eso Producir cosas Que antes No imaginábamos Queridas Tenemos Un empuje Hacia lo artístico Hacia la música Hacia el baile Que nos hace Que nos tengamos Que despedir por hoy Vamos a bailar Un poquito de tango Bueno Muy bien Eso es A ver Que toca hoy Que tango Toca hoy Vamos a ver Que tango Les dejamos En buena compañía El tango Y yo Tangos de ayer Y de siempre Así que nos encontramos La próxima semana Aquí como siempre Con la poesía Del tango Gracias Por todo el concesar Muy bien Y cuidado con las salidas ¿Eh? Cuidado Con la gente salida Chao 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 Hasta luego Chao Chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Gracias Un saludo Hacemos en Madrid Y también en el primer Un saludo Un saludo Chau Un saludo Chau Estos Y también en las consultas de laее Un saludo Luchas Y también en la Un saludo De la semana Gracias. 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 Gracias.